Yo le voy a detallar la vez Yo le voy a poner la hociera del país My love is you My love is you Escribía, rapeaba, mirándote reír Era como me inspiraba, me sentía desesperado Y lo único que quería era tenerte a mi lado Porque si tú no estabas me sentía descontrolado Con el corazón quebrado estaba desilusionado Pero cambia mi destino porque ahora estás conmigo Y quiero seguir contigo Y agarrados de la mano recorreran los caminos Compartes de lo que digo, convives con mis amigos Aunque a veces no me hablas y luego me das la espalda Pero cuando estás contenta, eso a mí me alimenta Aunque esté haciendo viento, siento que va todo lento Pero me siento contento y esto a mí me da talento Sabes que te amo mucho, te lo juro que no mento Esto es fácil y muy lento, son mis versos muy espesos Y tus versos muy extensos, hacen que saque más textos Ya lo ves, soy como el brazo y tengo como ocho vidas No hay pedo cuando me ofreces que a veces me desmordidas Estos versos vienen poro, entre más rimas yo haga Yo más y yo me enamoro Empezar a escribir esta canción con cierta dedicatoria Todo lo que hiciste siempre estar en mi memoria Para que lo tomes con límite de autoría Escribiendo esto y pensando día a día En atreverme y decirte que eres mía La causa de tu vivir es que mi mamá y te guerrían Gozo ese momento en que su trayecto es dentro Tú no me quisiste pero hoy no me arrepiento Vivo un momento en que estoy a tu lado Seguiré arriba hasta que me hayas dejado Solo con una hoja y con un plumón Tú eres mi vivir y tú eres mi inspiración Todo a la hora de escribir esta canción El tiempo pasa y pasa profundo Yo solo te veo y se pasan los segundos Hoy pasan las horas y de mí no te enamoras Me estoy arrepintiendo y te alejas de mí Pasan los minutos y espero que digas sí Sí, que tu habla sea positiva Que nuestra relación siga, siga, sí Y así que sea el amor, que sea mi inspiración Que hay relación sin ninguna condición Que la gente nos mire, que la gente comente Ahora eres mía y eso es lo que tengo en mente Sigo adelante aunque se escuche bastante Sigo adelante 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 A ver, pon la wifi a ver si me pido.